Un grupo de féminas asociadas a la Federación de Mujeres Cubanas de diferentes bloques y circunscripciones del Consejo Popular Canasí en Santa Cruz del Norte, laboran en la confección de nasobucos y así apoyan las medidas preventivas que se llevan a cabo para evitar contagio por coronavirus. Hasta el momento se distribuyen más de 1.500 tapabocas para federadas, trabajadores y pueblo en general. La atención a los adultos mayores como personas vulnerables es otra de las acciones que realiza el Grupo de Trabajo Comunitario del Consejo Popular. El trabajo este que se está exigiendo de esta manera nosotros ya lo teníamos anteriormente, por eso en estos momentos no nos ha costado tanto trabajo para poder seguir haciendo lo que la dirección del país nos está orientando. Por ejemplo, la Federación se encarga de la distribución de los medicamentos de los abuelitos que no deben salir a la calle por la situación del coronavirus. ¿De dónde sale la distribución? Sale desde aquí, porque la Federación dos días o tres días antes, van casa a casa, recogen los tajetones, lo incluyen el dinerito que le corresponde a cada medicamento que le va a comprar, dan unas hábitas de nylon y en esas hábitas se le echa todo su medicamento más el tajetón. Eso se realiza aquí dentro de la farmacia con la administración y los dependientes y después cuando se termina la distribución al pueblo se le entrega después a todos esos abuelitos casa a casa y ellos no tienen necesidad de salir de la casa. Tenemos 20 asistenciados, asistenciados que se les hizo una pesquisa antes de que empezara esto y todos estaban bien de salud y determinamos mandarlos para la casa. Nosotros elaboramos el almuerzo y a mediodía ya salen, que le toque en ese grupo sale a distribuir el almuerzo. A los niños que se encuentran pequeños en casa, le hacemos visitas. O sea, desde el portal no entran o si nos acceden el paso o adentro de la casa, nos lavamos las manos con agua toclada que se encuentra en los portales y conversamos con los niños. Le llevamos en ocasiones algunos cuentos, le llevamos en ocasiones algunas poesías para que ellos no se sientan concentrados solamente con la tecnología dentro de la casa. O sea, para que no usen con demasiada frecuencia los tablets, la televisión. De hecho, yo soy educadora del círculo infantil de aquí de Canací. A esos niños, por lo menos a mis niños y a otros niños que se encuentran en el hogar, le hacemos llegar de esa manera información y clases educativas. Es un recorrido mañanero, a ver cómo está todo, qué falta, qué no falta, qué puede incidir, cuál puede ser la problemática futura en el día. Y después al mediodía doy otra vuelta más, después por la tarde doy otra vuelta más. Y después en la tarde, 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 se incorpora ya en la zona de defensa de nosotros uno de los representantes que también cierran la noche en ese recorrido, a ver si verdaderamente todo el mundo está en casa, qué es lo que se está pidiendo. Unidas las organizaciones de masas, el sector de la salud, el MININ y otras esferas, garantizarán que se cumplan las acciones que readecarán la pandemia que hoy azota al mundo. Jenny Brito, en directo, desde Santa Cruz del Norte.